Yo aún guardo el recuerdo Cuando hablamos De lo bonito que era todo lo nuestro Y si digo Que te extraño Siento que todo quedó en el pasado Baby yo no te olvido Y hasta ahora me tienes torturado Los recuerdos que quedaron en el cuarto Hasta ahora no se han borrado Sabes que puse todo por ti Lo único que yo me esperaba de ti Era que me explicara por qué se murió lo que vivimos Y yo quería esa llamada Cuando hablabas de lo bueno que yo soy para ti Y si ya era madrugada Te acompañaba en tus sueños, nena, te quise así Y yo quería esa llamada Para saber por qué a lo nuestro le pusimos el fin Y ahora por ti no siento nada A pesar que a veces tomando aún me acuerdo de ti Mami ya para qué leer un periódico de ayer Aunque a veces pienso en el aroma de tu piel La manera en la que tú me hacías encender Después de la tarde y antes de la nochece Baby yo no sé mañana Pero la aventura de nosotros no se olvida con un trama Tú dices que me odias pero yo sé que me amas Baby deja el drama No puedo negar que tu cuerpo está presente Aunque de mi mente tu figura ardiente Tú eres una diablita que no lleva tridente Que me lleva al cielo y me mata a no verte Y yo quería esa llamada Cuando hablabas de lo bueno que yo soy para ti Y si ya era madrugada Te acompañaba en tus sueños, nena, tú eras tan dulce Y yo quería esa llamada Para saber por qué a lo nuestro le pusimos el fin Y ahora por ti no siento nada A pesar que a veces tomando aún me acuerdo de ti Yo aún guardo el secreto que tuvimos tú y yo Y si digo que te extraño Siento que todo quedó en el pasado Yo te tengo siempre aquí presente Porque no puedo sacarme de la mente el sabor De esa boquita tuya que me cautivó Y yo quería esa llamada Cuando hablabas de lo bueno que yo soy para ti Y si ya era madrugada Te acompañaba en tus sueños, nena, te quise así Y yo quería esa llamada Para saber por qué a lo nuestro le pusimos el fin Y ahora por ti no siento nada A pesar que a veces tomando aún me acuerdo de ti Y yo quería esa llamada Osite, dice, dice, ... Acabo de taodora Y yo quería esa llamada Car ups, nada te simplemente Af gens burnout Y yo quería esa llamada X2 Y yo quería eso Y yo quiero la luz Y los dancing El mensaje que si te llama Y yo quiero auled Y tú Y yo quería ese día Es ese día Alejandro Gracias por ver el video.